Soy el agente Gómez y hoy vamos a ver cómo compartir conexión con nuestro iPad Bien, pues para compartir Wi-Fi nos vamos a Ajustes En Ajustes nos vamos a compartir Internet Y vamos a tener dos opciones El botón para compartir Internet para que el 3G que tenemos contratado con nuestro iPad se pueda compartir a través de Wi-Fi Y aquí abajo para configurar la contraseña Wi-Fi que queramos Aquí pondríamos la contraseña Wi-Fi que nosotros deseemos Le damos a OK Y ya tendríamos simplemente que pulsar el botón de compartir Internet Y ya estaría emitiendo Wi-Fi para conectar diversos dispositivos